¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta al canal. Bueno, España ha hecho un buen partido. España ha logrado la clasificación y ha goleado a Eslovaquia. Y todos estamos un poco más tranquilos. España ha jugado bajo presión. Necesitaba de una victoria para poder clasificar sin apuros porque incluso el empate le podía dejar fuera de esta Eurocopa. Lo que hubiese sido un fracaso tremendo. Por fortuna, yo creo que hemos tenido un rival bastante asequible. Hay dos verdades en el partido. La primera, que Eslovaquia ha sido un rival muy flojo. Desde mi punto de vista, el rival más flojo que yo he visto enfrentar a España en una fase final de Eurocopa o de Mundial. A lo mejor no el que más goles le hemos hecho. Una vez le hicimos seis a Bulgaria. Pero ni mucho menos era un rival como el de Eslovaquia, pienso yo. Esa es una de las verdades. Y la segunda verdad, que España fue de menos a más, acabó jugando francamente bien al fútbol. Los goles de Ferran Torres o el de Pablo Sarabia fueron extraordinarios. Jugadas combinativas, rápidas, muy bien ejecutadas, con un nivel técnico alto. Y esto hace que, a pesar de que sea un rival como el que fue, me deje un buen sabor de boca. Porque España hizo lo que tuvo que hacer, lo que estuvo dentro de su posibilidad de hacer. Y no es su responsabilidad el rival con el que se enfrente. ¿Es motivo para el optimismo? Bueno, sí, es motivo. Pero también moderado. No nos volvamos locos porque a partir de ahora no creo que tengamos rivales como el de Eslovaquia. De hecho, en octavos de final no vamos a enfrentar a nada más y nada menos que una subcampeona del mundo. Que yo creo que está teniendo una participación muy parecida a la de España. Y cuando digo una participación parecida, es que Croacia y España han ido de menos a más en la Eurocopa. Porque el último partido ha sido el mejor. El del croata a los escoceses y el nuestro a Eslovaquia. Ellos tuvieron un rival más duro, mucho más fuerte. Sufrieron para ganarle, pero acabaron ganándole y acabaron con buenas sensaciones. Exactamente igual que España, pero con un rival más débil. Y yo creo que esto es bueno para ambas. El enfrentamiento yo lo veo sinceramente al 50%. Creo que puede pasar cualquier cosa. Pero sobre todo me demuestra que hay un efecto psicológico muy importante siempre cuando juega la selección española. Mirad, cuando ha jugado en la alta competición, en partidos donde ha ganado Eurocopa o Mundial, y ha superado esa fase de cuartos, que siempre históricamente ha sido como una barrera, donde ya la crítica desaparecía, donde la presión desaparecía, España se ha crecido. Ha jugado mejor, incluso que en otras fases del campeonato. Pues esto es un poco igual. A partir de que España fue haciendo goles, ya vimos cómo los jugadores se soltaban, daban realmente el 100% de sus posibilidades, quedaba prácticamente los malos momentos en el olvido. Y bueno, pues pudimos ver buenos minutos de España, repito, en esa segunda parte, dándole el valor que merece. Y vuelvo a repetir, que nadie piense que yo ya veo a España campeona porque haya conseguido la mayor goleada de esta Euro, ni mucho menos, pero es evidente que me gusta clasificar así, en lugar de hacerlo de carambola o jugando el último partido el peor y acumulando dudas de cara al partido de octavos de final. A partir de ahora todo va a cambiar. Son partidos a 90 minutos, donde es difícil hacer una evaluación justa de lo que va a pasar. Puede pasar cualquier cosa, porque en un partido se complica o se pone de cara en una sola acción. En un penalti, en una expulsión, en un gol a favor o en cualquier circunstancia del juego. A priori todo muy igualado, porque ninguno de los dos, ni Corazio ni España, han demostrado estar en su mejor momento. España, porque quizás sus mejores momentos pasaron y ahora está en busca de que esta generación consiga el 100% de su identidad y su rendimiento. Croacia, porque también la vimos mejor en el último Mundial y acumula jugadores de ya experiencia y da la sensación de que sus mejores momentos no están por llegar, sino que ya han pasado, pero todavía puede tener recorrido en esta Eurocopa, sobre todo si nosotros no hacemos un buen partido. Hizo cambios Luis Enrique, era normal. Algo había que hacer para, por lo menos, cambiar la energía del equipo. Y vimos el primer partido de Azpilicueta, como siempre cumpliendo, y poco exigido realmente, a nivel defensivo, pero sí con buenas incorporaciones al ataque. Erick García es mucho mejor jugador cuando tiene la pelota que cuando tiene que defender. Y es de esos centrales modernos que juega muy bien, con muy buena salida de balón, y quizás le faltan otros conceptos de los centrales de antes. Claro, hoy, al no estar exigido, pues también le favoreció jugar este tipo de partidos. Volvió Busquets visiblemente emocionado después del partido por los malos momentos que ha pasado. Bueno, pues porque es un poco feo perderse una Eurocopa por COVID y él estuvo a punto de hacerlo, además de la incertidumbre de saber si a aquello se le podía complicar. Y haberlo superado, haber podido jugar el partido, ser elegido el mejor jugador, aunque para mí fue Pablo Sarabia el mejor, pues desde luego para él ha sido un estímulo importante. Recuperamos un jugador y recuperamos con la mejor energía, repito, visiblemente emocionado, lo cual quiere decir que el chico está muy implicado en esa misión de liderazgo que también tiene por su veteranía dentro del equipo. Sarabia ya merecía un puesto también en el once, en los partidos anteriores, siempre que había actuado le había hecho bien, pero creo que hoy no ha disipado cualquier duda. Y tanto él como Gerard, claramente, son los jugadores que han demostrado en estos tres partidos estar más en forma en ataque. No puedo decir lo mismo de Morata, no me ha gustado su partido, me gustó mucho más contra Noruega, por ejemplo, independientemente del gol y del penalti fallado, que al final son acciones puntuales, que en definitiva, claro que ponderan en la calificación final del jugador, pero con son cosas que pueden pasar, fallar un penalti, Gerard falló contra Polonia o hacer un gol, como hizo contra Polonia. Más allá de eso, vi un Morata más entonado frente a Polonia, incluso contra Suecia, que contra Eslovaquia, que era un día perfecto para sacarse de alguna forma pues todo el óxido que lleva dentro por aquello de que es el jugador más mediático ahora mismo de la selección, donde todo el mundo vierte más críticas. Yo siempre he dicho que desde el principio tiene que ver mucho con que está pagando los platos rotos, de que no esté Yago Aspas, de que no jugara Gerard Moreno al primer partido y tampoco han ayudado las declaraciones que ha hecho Álvaro en respecto a su situación y respecto a la opinión de la gente. Pero bueno, la mejor medicina es el gol. Y hoy España consiguió cinco y es como cuando te tomas una pastilla de 600 gramos de gol y todo pasa. Recordar que Morata hoy ha recibido aplausos al salir del campo, que no lo olvide, que también eso le sirva como estímulo para darse cuenta que es verdad que está siendo criticado, pero también es verdad que tiene mucha gente con muchas ganas de que haga gol y con muchas ganas de que tenga triunfo y éxito en esta selección. A veces a los futbolistas nos pasa que las críticas las oímos y se nos quedan dentro y los elogios nos entran por aquí y nos salen por allí. Eso nos ha pasado siempre. Bueno, pues en este caso alguien le debería decir ¿Has visto cómo te han aplaudido? La mayor parte del estadio te ha aplaudido al cambiarte. Acuérdate de eso. En un día que no has estado bien y que tú eres un buen futbolista y puedes estar mejor con un poquito más de suerte, con la misma intensidad y con la misma predisposición de suerte, no sufrimos en defensa porque no nos exigieron y por lo tanto la evaluación defensiva en este partido pues tiene poco análisis. Esa es la realidad, ¿no? Azpilicueta y Eric tuvieron un debut fantástico porque solamente tuvieron que jugar hacia adelante, ¿no? Y la verdad que fue un partido muy cómodo. No va a haber partidos así, ¿eh? No penséis que hay muchas más eslovaquías en este campeonato. Por cierto, hoy jugaba España, un partido muy importante y lo hacía el día 23. Los seguidores de este canal ya sabéis que el día 23 es un buen día y un buen número para todo, para hacer un examen, para jugar un partido importante con la selección, para cualquier cosa. Si no lo sabéis, poneros el vídeo de la historia de la finca. Ahí cuento por qué el 23 especialmente, también el 22. Son números que nos acompañan, o a mí personalmente me acompañan y por eso yo estaba muy tranquilo en el partido de hoy. Por cierto, he hecho una entrevista a un gran personaje, a un tipo fantástico. Os va a encantar. Hay que esperar a que se edite y a que se publique. Yo creo que estarán breves, seguramente para el fin de semana o principio de la semana que viene, pero os va a encantar. No os puedo decir más, ¿eh? No os puedo adelantar nada más que estéis pendientes porque la entrevista a mí personalmente me ha dejado muy satisfecho y es una persona a la que admiro muchísimo. Nada más, amigos. Sed felices. ¡Gracias!